Música Muy amigos, aquí hay un nuevo video nuevo para el canal Ustedes ya saben, un video nuevo para el canal Aquí, ¿Qué creen que tengo? ¿Qué creen que tengo? Aquí tengo dulces japoneses como lo han escuchado Entonces, espérenme, porque me faltan 3 dulces más que los tengo en el recto Así que, voy para ellos, transición Ya regresé amigos, si me extrañaban Aquí están estos 3 dulces, ya los vamos a abrir Miren, les voy a enseñar, uno por uno les voy a enseñar, miren este dulce Miren los dulces, son 3 dulces, este dulce pues, no creo que se lo hacen bien Este que es como un bambú, también está este que es un chocolate igual acá Unas comitas, este que es un palito no sé que sea Esta cosa, tampoco sé que sea Estas son como colitas de uva Estas son como chicles, no sé, colitas Y estas 3, acá no Así que, ¡Vamos allá! Y el primero que vamos a probar El primero que vamos a probar, miren cual es Es este, lo vamos a abrir, pues, todo está acá con él No sé que diga, así que, pues vamos a ver Eh, a ver, no tiene más olor, son como galletas Estas, miren, sí, son, son galletas, ven Están muy raras Pero del 1 al 10 le doy un, un 8, no es tan rara O sea, es muy rara Ya, te doy un 8 A ver A ver Vamos con el segundo Vamos allá El segundo No, este no Este No es como Kumikani dicen Vamos a verlo Ah, no Ahí está, ya lo abrí A ver Dolor ¡Ay, no! ¡Ya! Dime un sabor medicinesco No sé con qué es A ver ¡Ay, no! Están malas ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Mmm! 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 Es... Ehm... Como gomitas de durazno, pero duritas Así Le doy un 6 Estas están... No están muy buenas No Se me dice que sí les recomiendo Pero la verdad no O sea Casi no me gustaron Yo creo que los dulces de aquí y de Japón son diferentes ¡No! A ver, estas Vienen como en una cajita Miren A ver, acá Me voy a salir a la cámara Vienen como en una cajita A ver Ahí está La dulce de ahorita O sea, qué onda ¡Ay! Son... Miren A ver Acá A ver si alcanzan A ver A ver, venga, venga Acá en la segunda toma Aquí Son como... Son como unas bolitas Son como... A ver Chitli Son de uva Obviamente no Es de... Mmm... Son buenas Son buenas Estas recomendando Me doy un... 9... 9.3 Como más que... Estas recomendando Me voy a tirar Amigos Si vieron que me fui a tirar las dos por malas, ¿no? Porque les di un 9.3 No es por malas, es porque es un chicle y ni modo pasármelo Así que... Eh... Para continuar con el video lo que os voy a tirar Ahora... A ver A ver Esta cosa A ver Vamos a quitar La etiqueta 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 Y... Este dulce No se como... No mire Uy De olor Huele rico Eh... Ay no A ver Vamos a probarlo Es como un palo Si es un palo Miren Es un palo Ya lo vieron de chicle también El verde Es verde A ver Vamos a ver El chabuelo Casi no Ah No esta tan ácido No Todo lo que pasa Es que tiene como un sabor raro Raro Eh... Como aquí para las pequeñas están Es así Pero luego se empiezo a masticar Y como que siente lo raro Cuidado Cuidado donde hay que pulmarme Lo voy a tirar para el video Ok? Espereme Ahora ya Ya vine Nos quedan Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Trece Ocho Nueve Nueve dulces Aquí Vamos por los dulces Vamos por los dulces Ahora Están mordiendo estos Que son como... Ay no No me importa Vale Pasa una Vale Son como unos... Ay no No son chicles Ay no Ok No están aguaditos ni bonitas Son como unas pastillitas blancas Unas pastillitas blancas A ver Uy no puedo Ahí está Blanca sin moradas Voy a probar una blanca A ver A ver A ver Dulce Salve No, huele bien raro O oscuro No tiene sabor No tiene sabor Sin sabor A ver Las moradas No tiene sabor La neta A ver Las moradas A ver A ver Ah no 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 entiende Aaaaah Maldita sea Algo a ver Algo rico A ver esto Miren A ver Me voy a sacar A ver si Se pueden acercar aquí No sé si lo alcancen A ver A ver A ver A ver A ver Es que A ver Voy a ver que es Es A ver Acá para que lo aprecie más Es como una cosa blanca Algo bien grande Una cosa blanca Nomás es Nomás trae una Pero Lo voy a intentar abrir Aaaaah No es blanco Es una pastillota Miren Una pastillota Miren Hacía Ya no lo olí Perdón Pero ahí me olvidó viene Ah mala Se acuerdan de estas gomitas Que también como duernos Andale a eso Pero que esta tan pior No está bien mala Que 5 de hoy Hoy no vengo, esperenme supuestamente era algo bueno pero miren ahora también es esto no sé que sea la neta pero esto sí es algo blanco también es una pastilla está bien nula está rica no sé cómo es que sea pero está muy rica no sé cómo sea no está rica 9.5 le doy porque sí me gustó la neta ahora estas cosas que son estas cosas también es una sola cosa ay estos japoneses que raro qué peo con esto está bien duro no sé qué tiene con el durazno la neta bonitas de durazno no sé a ver esto no está bueno de plano pero espérate no se está bueno aquí va a aparecer un número aquí en mi mano va a aparecer un número que le doy 8 ocho aquí aquí va a aparecer un 8 aunque le doy un 8 ahora esta cosa no la puedo abrir no sé si pedirle ayuda a la producción a ver producción ábrame la puerta producción ahí está espérate producción rápida por favor producción vamos arriba producción que muy pronto tendré producción perra de acá integrantes de team diego ya no es team cuqui no team diego cum la ven muy pronto lo verán espérenlo team diego así que la producción no puedo abrirlo ahí está ya muchas gracias producción todos se los dejamos a la producción ay esto que es wey asco wey asco wey asco wey modo ¿cómo se llama? modo fresa activado ay wey asco wey eh wey puta no 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 machetar el malo un circo eh wey ya no hay nada bueno o que a ver a ver producción otra vez producción no pague a la producción nos pagamos poquito y tenemos pedas ok díganme si les gusto Tokyo miren tocio eh avientaamelo en producción ahi está aquí estoy en tokio producción producción chila apciona a ver no manchen están muy malos estos No están tomando como el anterior que probé, pero un vaso de té producción, por favor. A ver, no hay té, dijeron que hay dos bebés, no me trajeron un té, agua. Más saludable, más saludable, muchas gracias. No, ya, vamos con algo malo en la tienda, me voy a preparar, porque eso todo se ve bueno. Me van a decir probar esto. Si, si los sabros no me gustan, no los preguarre. Así que, espérenme. No, es una galleta. Horrible. A ver, lo voy a probar. Como de... Como de vainilla. No está tan mala como los pereza en oscuro. Tan mala no está. Pero, ahora vamos a dar un 8. Muy bien, un 8. A ver, este que parece como un mamut, veanlo aquí. Un mamut, pero me ha fritado. Un mamut, pero japonés. Espérenme. ¿Qué tal? ¿Qué es la producción? La producción. ¿Qué pedo? Es un mamut raro. Sí le da apodo. Un mamut raro. Aguado. Aguadísimo. Comida de la producción. Un 8.5 le doy. Es de más o menos. Un mamut raro. Pero mira el mamut de México. No, neta. Es de japonés no. Y estos que son como unos palitos. Y chocolate, no sé. Para estos yo les he dejado abrir. Así que, veanlo. Un mamut. Un mamut. Un mamut. Aquí están losonzacos que quiere todo. Tampoco puedo. ¿Qué tengo con mi vida? Ya. Ah no, esto si ya los he visto. pero casi todo viene esta por medio, esta muy rico, a estos le doy un 10, miren, son como unos palos de chocolate de galleta y esto ha sido todo amigos por el video de hoy, espero que les haya gustado mucho, que lo compartan, que le den like y suscríbete al canal, lo mas importante y bueno, por ultima cosa, estos, yo que me arrepentí, les di un 9 y algo, se los juro, estan bien ricos, miren, a ver, vengan, vengan, acerquen a esa camara, esta miren, es una bolita y aquí es de uva, es un chicle, esta bien rico, y aparte en cuanto abren la caca, lo abri, y ah, no, pero eso sabemos que te gusta hablar todo el tiempo, que disfrutas de mandar mensajes de texto a todo el mundo, y que te encanta compartir tus mejores momentos al instante con todos, pero también sabemos que no se puede vivir sin el GPS, que amas ver los videos y escuchar música, que nuestra vida es más fácil con una app, y que las noticias ya no se ven en televisión, con los nuevos y mejorados planes de Flash Mobile, puedes disfrutar de todo esto Flash 150, 600 megas Flash 200, 1300 megas Flash 300, 2000 megas Flash 500, 4000 megas Flash 1000, 10,000 megas con una expiración de 60 días Pero además imagina la posibilidad de obtener cualquiera de estos planes de forma gratuita Con Flash Mobile es posible Con nuestro programa Bx5, cuando 5 o más de tus amigos se cambien a Flash Mobile, tu servicio móvil podría ser gratis ¿Qué estás esperando para disfrutar de la telefonía al máximo? Únete a la revolución en telefonía celular Únete a Flash Mobile Flash Mobile, eres tú, somos todos